No sé, Rodrigo, es que usted canta muy mal. Pero es un musical, tenemos que cantar. Además, no me gustan los versos que me tocan a mí, mire eso, pille. Y todo el mundo vio Tron con Ginebra y Ron. Eso no tiene mucho sentido, Rodrigo. No, 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 lo que importa es la rima, hermano, o sea, la rima, ¿sí? Rodrigo, pero acá dice... Y Asimov se sentó con Tina Fey y Bradbury. ¡Sí! Rodrigo, eso no rima. Bueno, entonces, es que lo que importa usted no ha visto, lo que importa es la métrica. Ah, sí, claro. Vamos a ver la métrica del primer verso. Esta es la historia de un canal que viene del espacio exterior y esta es la forma en la que el mensaje iba. Mano, eso no tiene ni métrica ni rima. Ah, no, nada, pues entonces no puedo hacer nada. ¿Sabe qué? Renuncio a mi carrera de cantautor, que lo mío es la prosa, mano. Prosa. Calmao, calmao, Rodrigo, no hay problema. No necesitamos música para la intro. Algo más se nos va a ocurrir para hacer la intro del programa normalita. Ay, no, me diga que hacer otra de esas intro meta en la que hacemos un sketch actuando de que no se nos ocurrió nada para la intro sobre The Rocky Horror Picture Show. La vieja confiable, solo que esta vez lo vamos a hacer en un primerísimo primer plano de mi boca y decimos que es que vamos a hablar de Rocky Horror Picture Show y para que los que nos vean no piensen que somos así súper bobos ni nada, sino que somos recontra creativos, ponemos un video de esos, el que nos hizo, mire, pongamos el video que nos hizo nuestra querida Mayelis González sobre la película, que ella sí es creativa, a ella sí se le ocurren cosas. Oiga, sí, se ve que me parece perfecto. Y puede acabar la introducción conmigo diciendo rueda video, así como rueda video. No, mejor que acabe conmigo porque es mi boca la que diga rueda video. Ok. Rueda video. Hola, I got a message for you from Transsexual, Transylvania, so listen carefully. Hola, amigos de Estereoscopio, mi nombre es Mayelis González y soy escritora de ciencia ficción y fanática A de Rocky Horror Picture Show. Muchísimas gracias a Daniel y a Rodrigo por lanzar esta invitación, esta pelota que yo he agarrado inmediatamente cuando dijeron que iban a hacer un programa dedicado a la película. No sé muy bien de qué voy a hablar en este video, así que simplemente les voy a comentar cuál ha sido mi trayectoria, muy resumidamente, con respecto a esta película. Algunos ya sabrán que soy cubana y eso es una circunstancia un poco peculiar dentro del mundo, por lo que la película a mí llegó ya de grande y después de hacer un esfuerzo además consciente, un esfuerzo muy orientado a conseguirla porque, que yo recuerde, en televisión cubana nunca pusieron esa película. Quizá en algún cine, no lo veo muy loco, lo hayan pasado en algún momento, pero yo no me entré. A mí no estamos hablando de una película de la década de los 70, así que quizá ocurrió en un momento en el que yo todavía no tenía uso de razón, como se dice. La cosa es que cuando llegó a mí y a mi grupo de amigos, que todos somos súper fanáticos, de hecho nos debemos una fiesta disfrazados de los personajes de la peli, cuando llegó a mi grupo de amigos enseguida nos quedamos encantados. Yo sobre todo me quedé encantada porque era una película que reunía en sí misma un montón de cosas que me gustaban, con un montón de llamados guilty pleasure, que yo cada día estoy menos conforme con esa etiqueta porque me parece que de ninguna manera un placer debe ser culposo. O sea, reunía en sí mismo un montón de pasiones que yo tenía en ese momento. Por una parte la ciencia ficción y la parodia a ese tipo de películas de ciencia ficción o a lo que la gente, sobre todo el público general, entendía como ciencia ficción, que eso es lo que hace la película durante todo su trama, ¿no? Luego, las comedias musicales, que a mí me encantan las comedias musicales y ya no sé, no es The Cup of Tea de todo el mundo, pero a mí me flipan, como dicen los españoles. Y luego, el mundo drag, el mundo drag, del que también soy una empedernida fanática. Así que imagínense, ¿qué más se le puede pedir a una película? ¿Qué más se le puede pedir? Hay un meme que dice por ahí que, dependiendo de dónde conozcas a Tim Curry, al Dr. Frankenfeuter, eso dice mucho de ti. Yo no sé lo que querrás decir, pero mi Tim Curry es el de The Rocky Horror Picture Show. Así que, esa es mi carta de presentación. Otra cosa también que me gustaría resaltar, perdón, es cómo Magenta también me ofreció, no hay mala aquí disfrazada de Magenta, me ofreció un personaje halloweenesco, del cual me puedo disfrazar sin forzarlo como mucho, ¿no? Sabemos que es un poco difícil encontrar personajes del imaginario popular, de la cultura de masas, que tenga este pelo, que tenga un pelo así. No sé si lo han notado. Y a pesar de que Magenta no es una persona racializada, sí como que me permitía ese travestismo de una manera un poco más natural y fluida. Así que, eso también te lo tengo que agradecerme. Este es como mi disfraz, mi go-to, mi disfraz para ponerme y salir andando. Mi amiga Alicia, ya se burla de mí, me dice, estoy cansada de verte con el disfraz de Magenta, buscando otra cosa. Y yo, no, eso no va a ocurrir. Y eso, bueno, aprovecho aquí para mandar un saludo a mi grupo más cercano de amigos, que nos apodamos cariñosamente los Lupuchurdos. Ya después buscan por ahí qué cosa significa en cubano. Y muchísimas gracias a Rodrigo y a Daniel por esta invitación nuevamente. Siempre es un placer regresar a este lugar. Un beso y let's do the time, Morgan. Hola, amigas y amigos de Estereoscopio. Yo soy Rodrigo. Y yo soy Daniel. Y como nos lo estaba contando nuestra querida Mayelis, el día de hoy vamos a hablar de The Rocky Horror Picture Show, una película que nos gusta mucho, por un lado, y que nos parece ideal para celebrar estas fechas de Halloween. Pero el día de hoy no queremos hacer el programa corriente desde nuestra perspectiva estereoscópica, sino queremos hacer un especial de perspectiva heptascópica. De muchas miradas. Bueno, para esto hicimos una convocatoria en Instagram, Twitter, en Facebook, para buscar fans y pedirles que nos hablaran libremente de lo que quisieran de The Rocky Horror Picture Show. Y varias fanáticas respondieron en nuestra convocatoria. Y hoy, además del programa normal, queremos compartir los videos que nos hicieron llegar. Comencemos que tengo antici... Pasión. Pero no el síntoma. The Rocky Horror Picture Show es una película a lo estadounidense de 1975, dirigida por Gene Sharman, un director de teatro que en varias ocasiones ha trabajado en el cine. Tiene películas como Shirley Thompson vs. The Aliens y The Night of the Prowler, además de haber dirigido 30 producciones teatrales. Pero su trabajo más importante, obviamente, es The Rocky Horror Show. Pero espere, antes comencemos por el principio, bueno, por la famosa versión teatral del musical. La versión original de The Rocky Horror Show fue producida en 1973 en un pequeño teatro del West End londinense con un sorprendente éxito inmediato. La obra y las canciones fueron escritas por Richard Bryan, un actor y escritor neozelandés, que pasará la historia como el verdadero genio detrás de este musical realmente. El nombre de pila de O'Brien era Richard Smith, y claro que tenía que cambiarlo, porque ya había un actor con su nombre, es más, pueden buscarlo en Wikipedia. Aunque le van a salir como 10.000 Richard Smith, por eso este le escogió su apellido materno, O'Brien, que además es más cool. En fin, este man nació en Shedling, Goldshireshire, en el sur de Inglaterra, pero muy joven emigró a Tauranga, Nueva Zelanda, donde su papá había comprado una granja de ovejas. En el campo, sin nada que hacer, el joven Richard desarrolló un gran interés por los cómics y las películas de terror, lo que lo llevó a buscar suerte en su vida de adulto como actor. O'Brien tomó clases de actuación de método, así como lo hicieron De Niro, Marlon Brando o Charlize Theron, y luego se unió a varias producciones tetrales londinenses como actor. En el verano del 72 conoció al director Jim Sherman, quien lo eligió como apóstol y leproso en la producción londinense de Jesucristo Superstar, y desde ahí comenzaron una cooperación que los llevaría a crear esta gran, gran, gran obra. James David Sherman, más conocido como Jim Sherman, nació el 12 de marzo del 45 en Sidney. Es director y escritor australiano de cine y teatro con más de 70 producciones a su haber, y aunque su portafolio de obras es realmente impresionante, la que únicamente lo hizo famoso es The Rocky Horror Show y The Rocky Horror Picture Show. La producción original del musical se estrenó en el Royal Court Theatre el 19 de junio del 73 y tuvo temporadas ininterrumpidas hasta el 80. El espectáculo tuvo un total de 2.960 funciones y ganó el premio Evening Standard Theatre del 73 a Mejor Musical. La versión norteamericana del show ganó un Tony y tres nominaciones al Drama Desk. Desde entonces, varias producciones internacionales se han extendido a lo largo de seis continentes. Justo el próximo año se estrena en Japón y en Panamá. La historia de cómo se escribió y se produjo esta obra comienza a los principios de los años 70. O'Brien era un joven desempleado y escribió todo el guión para mantenerse ocupado, pues sobre todo en las noches de invierno, pues que no se puede salir mucho a la calle. En el primer guión se ve la pasión que desde su juventud había desarrollado por la ciencia ficción y las películas de la serie B. Él quería combinar elementos del humor involuntario de las películas de terror serie B, el diálogo portentoso de las películas de terror de los 50's, las películas de Steve Ripps, que era un famoso actor y físico culturista, y por supuesto el rock and roll. Creo que resulta evidente que la cuestión de género y la sexualidad es un tema importante dentro de todo el musical. Sin embargo, O'Brien recuerda que originalmente no estaba destinado a ser tan prominente como terminó siendo. Y es que esto se debe realmente a un trabajo mancomunado de todo el equipo de desarrollo dramatúrgico. Concibió este man y escribió la obra con el telón de fondo que era el glam, que se había manifestado en la cultura popular británica desde principios de la década de los 70. La cultura que lo rodeaba a él era otra cosa importante y esto se presentaba como algo que era realmente nuevo y arriesgado. O'Brien llevó una pequeña muestra del guión original de Jimmy Sherman, titulado They Came From Denton High, que afortunadamente cambiaron a The Rocky Horror Show. Y a Sherman le gustó mucho y decidió que quería dirigirlo en el pequeño espacio experimental Upstairs, en el Royal Court Theatre, Slough Square, Chelsea, London. Para el papel protagónico del Dr. Frank-Inforter eligieron a un joven, Tim Curry, que si no han visto la película pueden identificarlo por su trabajo en cintas como It de 1990, Annie del 82, Clough del 85, a La Casa del Octubre Rojo, también de 1990, y sobre todo por ser el conserje del hotel en Mi Pobre Angelito II, y además de un pirata en Los Muppets. Y si vieron, Lex, él es el poeta en Lex, la revolucionaria serie de ciencia ficción canadiense de los 90. Si quieren que hagamos un episodio sobre Lex, nada más déjenlo en los comentarios y nosotros lo hacemos. Bueno, hoy en día no vimos mucho a Tim Curry porque quedó muy afectado después de un accidente cerebrovascular en julio del 2012, lo que limitó la movilidad de sus piernas. Por esto ha reducido muchísimo su trabajo y actualmente se está dedicando principalmente a la actuación de voz, aunque ha continuado como cantante y haciendo apariciones en convenciones de fans de, obviamente, The Rocky Horror Picture Show. Pero, ¿sabe a quién le gusta The Rocky Horror Picture Show? No. A Violeta Yanni, una gran amiga dedicada a fan de The Rocky Horror Picture Show. The Rocky Horror Picture Show. Una película de los años 70 que sin duda los dejará sin alimento. Narra la historia de una aburrida, muy aburrida pareja norteamericana, Brad and Jim. Y su aburrida vida va a tener un cambio fascinante cuando conozcan a Fran Ann Porter, un travesti de Transilvania que los hará bailar hasta desfallecer y también caer en la maravillosa y deliciosa lujudía. Esta película además está aderezada con referencias a la pintura, a obras de arte. Hay un gótico americano que cobra vida y se ve fascinante. Es al comienzo de la película. Y también hay una pintura, sí, una pintura, es fascinante también de James Whistler. Aunque, muchas, yo sé que ustedes van a poder desesperarlas, encontrarlas, adivinarlas. No es una película para todo el mundo. Imagínense, una película de los 70's protagonizada por un travesti de Transilvania. Y además es de otro espacio, otro mundo. Totalmente una locura. Si no les gustan los musicales, tal vez no sea la película adecuada para ustedes, pero si les encantan los musicales, las referencias artísticas y sobre todo algunos elementos de la ciencia ficción, les va a encantar, les va a fascinar. Esta película que además tiene remakes y también tiene algunas adaptaciones para el teatro. No se la pierdan. Terror y Horror, Victor Shaw. Como ya habrán notado, a veces hablamos de The Rocky Horror Picture Show y a veces de The Rocky Horror Show. Es que se trata de dos cosas completamente distintas. Con Picture es la película y Steam Picture es el musical de teatro. La película fue estrenada en 1975 y se las arreglaron para que varios de los miembros del reparto original estuvieran presentes. Así como de respetar la mayoría de las canciones y del musical. Pero agrega nuevas escenas que no aparecen en la obra teatral. El guión fue igual escrito por Ian Sharman y Richard O'Brien, quien también aparece en la película como miembro del reparto en el papel de Riff Raff. La película se rodó en los estudios Bray y en Oakley Court, una casa de campo cerca de Mainhead, Berkshire, Inglaterra. Oakley Court fue construida en 1857 en ese para nada terrorífico estilo gótico victoriano. Bueno, y el reparto está también encabezado por Tim Corrick, quien repite el rol de Frank N. Furren en la película. Pero Suzanne Sarandon es nueva, ella no estaba en la obra de teatro. Ella va a hacer el papel de Janet, o sea Janet Ways, que es la novia de Brad. Y también está Barry Boustic como Brad Mayors, que va a ser ese joven cristiano heterosexual de buenas costumbres y mejores intenciones. Y al final no tan heterosexual. Y bueno, como ya dijimos, Richard O'Brien como Riff Raff, Patricia Quinn como Magenta, Neil Campbell como Columbia, Jonathan Adams como el Dr. Everett B. Scott, Peter Hingwood como Rocky Harrow, que es el hombre creado en un laboratorio para aliviar las tensiones del Dr. Frank N. Furter. Y por supuesto, Meatloaf como Eddie y con su moto. Y bueno, esta es como la quinta esencia de las películas de culto. Lo lleva siendo proyectada continuamente desde 1975 y todos los años por estas fechas vuelve a ponerse de moda y vuelve a salir la discusión de su importancia. Y Estereoscopio tenía que participar. Es muy Halloween. Es muy Halloween. La importancia la podemos ver además en el video que nos envió nuestra querida Karen Reyes. Karen Reyes es una de las fundadoras de Estereoscopio y con quien hemos hecho muchos proyectos antes. Y además tiene un libro buenísimo que se llama El Zen No y que pueden conseguirlo en su librería independiente favorita. Ella nos mandó este video. The Rocky Horror Picture Show es una película lúcida que responde al grito de su tiempo, al grito de la liberación sexual, al grito de la disidencia, al grito queer que con su rayo fulminante destruye todo lo heteronormativo. Y para ello utiliza una amalgama de elementos muy interesantes. Por un lado está la nostalgia por el cine de ciencia ficción de serie B y las grandes estrellas de los años 50. También está el glam, ese rock and roll andrógino de personajes como David Bowie, Mick Jagger y Lou Reed que estaba tan fortalecido en esa época. Y también está la estética camp, un espacio amplio de irreverencia donde la moral se elimina por un momento y se convierte en un juego lúdico, en un juego irreverente, en un juego incandescente. Y es en este territorio de lo extravagante donde va a nacer Frank M. Forzer, este grandioso científico del deseo, con su laboratorio donde le va a hacer frente al concepto caduco de matrimonio, a la monogamia heteronormativa, a las masculinidades tóxicas y va a romper todos los límites de la performatividad del género y de la identidad sexual. Él estará allí respondiendo en nombre de todos los que han vivido dentro de un clóset, en nombre de todos los que han visto el cielo azul a través de las lágrimas. Él se va a convertir en este monstruo bello, en este monstruo redentor, en este monstruo que no sueña, sino que es. Y qué mejor que concebir este personaje dentro de la ciencia ficción, el género que hace posible lo imposible. Bueno, para hablar de esta película desde una perspectiva más de fans, no solamente de la historia y las referencias, sino desde una mirada de alguien que adora esta cinta completamente, queremos preguntarle a Juan David, quien es doctor en inteligencia artificial y es profesor de medicina, quien además participa del Club de Ciencia Ficción de la Universidad Nacional de Colombia y se ha dedicado a ser un gran fan de The Rocky Horror Picture Show. Algunas cositas más. Hola Juan, la primera pregunta es ¿por qué le recomendarías a cualquier persona que esté viéndonos que vieran The Rocky Horror Picture Show? ¿Por qué le recomendaría a la gente ver The Rocky Horror Picture Show? Hay varias razones. La primera es para ver a Susan Sarandon en todo su esplendor. Esa mujer sale increíblemente de ella en esa película. Pero además, es una película muy divertida, es muy divertida cuando uno la ve en cine con otras personas. Es una película que es interactiva, en la que uno hace cosas, y es una película de setenta y tantos, y no es simplemente sentar de manera pasiva a decir bueno, diviértame, sino que uno está haciendo, uno interactúa con los diálogos. Bueno, la música, a mí me gustan los musicales, me parece que la música es divertida, las letras son muy simpáticas, pero también el mensaje, ahora tal vez la gente pensará que es muy, en esta época de redes sociales y de Instagram pensará que es muy traer los cabellos y no es original, pero en su época no lo sueñes, serlo, Don't Dream It Be It, era bastante innovador. Ah, qué bien. Bueno, y además para aclarar un poco, ¿podrías hablarnos más de las proyecciones a las que has asistido y por qué estos eventos son tan importantes? Las proyecciones, he ido a ver The Rock and Roll Picture Show tres veces, solo tres veces. La primera vez la vi en Nueva York, en enero del 2000. Estábamos todos muy contentos porque el mundo no se había acabado con el Y2K, con el nuevo milenio. Fui a verla y espectacular, o sea, un montaje súper, súper bueno, los disfraces, los disfraces igual y trae gente muy involucrada. La otra fue en Barcelona en algo como un salón comunal y era como con sillas RIMAX y todos diciendo como que ¿de qué se trata esto? Y bueno, también me la pasé muy bien, más, más, más que ser y la última fue ya en Barcelona pero en un montaje más, mucho mejor y fui con una amiga que le gustaba como la ropa de cuero y las cosas así medio, pues, medio, medio usado más, su promesía y le dije sí, esto, podemos ir a verlo y te puedes ir vestido así. Hay un sitio en el que uno se puede ir vestido así en público, le dije sí y fuimos. Casualmente fue la noche en la que murió Amy Winehouse y el presentador hacía chistes, no sabíamos si estaba haciendo chistes o no, volvimos a casa y sí, infortunadamente había muerto pero las tres revisions todas las fueron muy divertidas y si hubiera más iría sin pensarlo. Gracias Juan, pero ahora sí en serio, cuéntanos, ¿cuál es tu personaje favorito de la película y por qué? Difícil, bien difícil de decirlo, nunca, nunca había pensado en si tenía uno en particular. La apariencia de Frank N. Furter está muy bien lograda, es muy impactante, entonces uno, uno tiende como a asociarlo a la película y me gusta también, también el tono de voz que tiene él, que es un poco, un poco bajo, es parecido al mío, entonces cuando lo canto en la ducha es el que mejor me sale. No sé, tal vez Janet, tal vez Janet es el personaje porque empieza como una mujer bastante apocada, digamos feliz de casarse y empieza a transformarse durante la película y al final pues es como esta bomba sexy, arrolladora y además que puede hacer todo lo que quiera, entonces me parece un buen mensaje aún para esta época. No lo imaginábamos, bueno, y ya como para cerrar un poco la entrevista, cuéntanos, ¿qué elementos de la película han trascendido en la ciencia ficción contemporánea? Diría que un amor al pasado, diría que, no sé si existía antes, pero esta película no trata de ocultar su amor a las películas de ciencia ficción de los años 30 o 50 o a las producciones no tan logradas, lo que hace es decir, sí, nosotros venimos de latillos voladores que estaban colgados con nylon y creo que es la primera línea de la música de la película y nos gusta ver a Flash Gordon con garzoncillos de plata y digamos esas cosas que después un poco haría, también retomaría Tim Burton en Edward y otras películas así, es como de ahí venimos, nosotros venimos del pool, venimos de las películas baratas y nos gustan y no las vamos a negar, de ahí venimos y eso es lo que somos. Bueno, y otra persona que nos mandó un video contándonos por qué le gusta esta película es nuestra queridísima amiga Pilar, una gran conocedora de la ciencia ficción y una colaboradora frecuente de estereoscopio y alguien que también ama esta producción. Hola, hoy me invitaron a hablar de Rocky Horror Picture Show, lo primero es decir que eso fue al comienzo puro placer culposo, porque la primera vez que yo supe sobre esa película fue viendo Glee y no era algo que viera todo el tiempo pero de vez en cuando y me divertía mucho viendo estos gringos cantando y Glee en Glee fue muy raro porque además censuran completamente la obra, entonces eso fue como ¿por qué? Después de eso la siguiente referencia que yo tuve fue por Las ventajas de ser invisible y en Las ventajas de ser invisible los actores representan la obra o sea van a una función y se visten y cantan y como la locura y me pareció muy chévere y después de eso sí pude ver la película y la pude ver en Avenida Chile en alguna función como nueve de la noche un solo día que la daban y fui con uno de mis mejores amigos y como que cada diez minutos este hombre me preguntaba oye ¿y tú por qué te sabes esa canción? oye ¿y por qué tú sí sabes lo que están cantando? y oye ¿y por qué yo no sé qué es lo que estoy viendo? y al final pues nos divertimos mucho la pasamos muy bien pero yo siempre he querido como tratar de tener esta experiencia completa de la película de poder ver efectivamente la película en un espacio donde haya más gente friki viéndola y donde se tiren confeti y arroz y donde se pongan los periódicos en la cabeza y le caiga a uno agua y todas esas cosas y espero algún día poderlo hacer por ahora pues nada si no la han visto disfrútenla y pues ya eso gracias Janet 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 bueno y esperamos que les haya gustado nuestra visión de The Rocky Horror Picture Show o como la traducieron en España Las locas aventuras de Rocky y su pandilla recuerden que si quieren apoyar a un canal que soporta la existencia de los musicales de inicia ficción solamente deben suscribirse y presionar esta bella campanita y no olviden compartirnos en redes sociales para que nuestra fama llegue al planeta transexual Transilvania y si algunos de ustedes quieren seguirnos en redes sociales como en Twitter yo estoy como Daniel Frankenfurter Monge y Rodrigo está como Rutilio Rocky Bastidas y en Instagram estamos como canal rayita el piso estereoscopio y queremos como siempre aprovechar para saludar a las personas que nos comentan y nos comparten que esta semana fueron Danilo Romero Andrés Felipe Cadavido Shoa Manuela González Carmen Aguilar Boris Grave Andrés González Gustavo Juárez María Dominic Cano Juan Raffo Cero Conexiones 3 que nos comenta y nos comparte además o sea que es chévere Miriam Paula Cano Ucan HDZ además un abrazo especial para Juan Ramón Vera Rodríguez y a Laura Panza que nos comparten en redes sociales muchas gracias se les quiere muchas gracias muchas gracias Juan Ramón y gracias Laura son muy lindos por compartir espero que les haya gustado este capítulo espero que nos hayan quedado con las ganas de escucharnos cantar a Rodrigo y yo estuvimos intentándolo toda la semana básicamente yo iba por toda la casa y no suena bien lo intentamos de verdad pero lo nuestro no es cantar como nos lo han dejado claro en los videos en los que cantamos en los comentarios nos han dejado claro que lo nuestro no es cantar para nada nunca intentamos con son cubano y no no funciona pero lo único que vamos a cantar es Triki Triki Halloween ni eso ni el Triki Triki Halloween le suena no baila no ni siquiera me suena bien el quiero paz quiero amor que es como la cosa más o menos jajaja jajaja que lo suena bien que lo suena bien y no que lo suena bien Gracias por ver el video.